Acabamos de despertar y ya, hoy se siente un poco el entreno ayer Entonces hoy vamos a desayunar algo y nos vamos a entrenar Vamos a ver si me logro encontrar con mis compañeros Si no hago una ruta por la ciclovía Uy si, estoy cansado, estoy cansado pero seguro ahorita con calor Lo vamos a mejorar Vamos 27 kilómetros suaves en la mañana y 9 kilómetros en la noche de aceleraciones Segundo día de limpiar, no, weekend, disfrútalo Nos llevamos 5 kilómetros Estamos con Carlos alias Junior Junior porque es el pequeño, no en la altura, pero el pequeño del equipo Que viene con una laringitis Puras excusas maricas Radios Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos 27 kilómetros, momentos buenos, momentos malos, pero terminamos con la cabeza un poco rota hoy. Quedan 9 por la noche, necesitamos descansar por la tarde, almorzar, dormir un poco, pero sobre todo comer muy bien. Estuvo muy, muy duro y creo que escogí unas malas medias hoy para unos tenis que ajustan. Esto también ayudará a que la cabeza estuviera jodida. Tres de seis, tres de seis. Ya, menos de la mitad del trabajo. Sigamos, sigamos con el día. Estoy echando cabeza al entreno en la noche cuando me debería preocupar por descansar. Quedé muy toteado hoy. Muy, muy, muy toteado. Sin embargo, me alimenté, me hidrate, pero... Por lo fin llegó este punto de quiebre, que estos puntos de quiebre son buenos. Y que me llegó faltando cuatro semanas. No, 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 no. Bueno, necesitamos salir, despejarnos un poco. Ya, comí algo, me bañé, me organicé. Ahora vamos a almorzar a la casa de mis amigos. Sirve para relajarse. Ellos van a correr una próxima maratón en abril. Si no estoy mal, abril 21, 23. No sé, tengo la fecha perdida. Y ya, vamos a almorzar con ellos y a relajarnos un poco. Y a las cinco y media arrancamos otra vez la jornada. Hoy voy a arrancar más temprano para tener más tiempo de descanso en la noche. Porque de pronto empezó eso anoche. Me acosté diez y media y traté de dormir un poco más, pero no lo logré. Entonces, vamos a relajarnos un poco por la tarde y a no pensar en un tren. Aunque así vayamos a hablar de running en el almuerzo. Vamos a ir buscando la dirección. No sé dónde putas es. Pero... Ya. ¿Por dónde es? De ahí. De ahí. ¡Ey! ¡Adiós! ¿Bien o no? Bien. Me tocó ver un señor de Uber más desubicado en el planeta. ¿Qué dice mi compadre? ¿Qué dice mi compadre? Una vez una vez dime más desubicado en el planeta. Err, ¿qué dice? La vez una vez me construyó la noche más desubicado en el planeta. ¡Adiós! Bueno ya, de regreso en la casa Terminamos de comer delicioso Meli, Alejo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por el almuerzo de hoy Sirvió un montón para desestresarte Esta mañana la cabeza no funcionó Y con ustedes hoy fue una conversación del putas, del putas Entonces muchísimas, muchísimas gracias Y en Madrid les va a ir súper, súper bien Estoy grabando el celular porque me descargó la cámara Grabando en la casa de Alejo y Meli Pero nada, vamos a descansar un rato Dormir, acertar a dormir un poco Y salimos para los 9 kilómetros parlet Que tenemos esta noche Y completamos el segundo día del Inferno Weekend ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya estamos en el trabajo de aceleraciones Buenas sensaciones estos kilómetros iniciales El parlet es un juego de aceleraciones Que no tiene distancia específica Entonces yo ¿cómo lo hago? Veo una señal de tránsito a la distancia Y corro hacia ella Freno un poquito Después veo un punto de referencia Y corro hacia él Y eso se trata del entrenamiento de aceleraciones Hoy lo estamos haciendo durante 6 kilómetros Y la verdad nos hemos sentido como bien Terminamos Segunda jornada lista Gracias, gracias, gracias por los mensajes A Natal Barado, a Pao, a Jaime A Hola Señora Y a Meli Y a Lejo Por ese almuerzo tan espectacular Y por subir el ánimo con la buena charla Nos queda una jornada 30 kilómetros en la mañana Con subida a Patios Y en la noche 6 kilómetros Y ya, terminamos esta semana Y se vienen dos semanas también duras Pero nada Creo que se ganó muchísima confianza hoy Teniendo la cabeza rota en la mañana Y buenas sensaciones en la noche Descansen Me voy a editar A dormir Y a comer Chao